Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Micro Civilization Y bueno, en el episodio anterior expliqué un poco las mecánicas principales del juego Así que no me pararé tanto en este segundo episodio No sé si llega a desbloquear la era clásica, lo veremos en este episodio Si no jugaremos otra vez con la primera era Y bueno, pues aunque juguemos otra vez con la primera era Desbloquearemos moneditas y serán puntitos para desbloquear más cosas de una Así que vamos con ello, vamos a empezar seleccionando esto, el fuego Vamos a empezar consiguiendo población Mientras se desbloquea el fuego Vale, necesito esto Y empezar a construir casitas Vamos a empezar a construir alguna casita De momento ganamos muy poca madera por click Así que vamos a tener paciencia a la hora de construir casitas Pero bueno, venga, seguimos con la población Llevamos 13 espacios libres Y bueno, poco a poco Poco a poco, aún no tengo el tema de las misiones Cuando se desbloquea empezar a hacer misiones Y bueno, pues poco a poco, poco a poco Mira, voy a hacer alguna casita más De momento no ganamos madera tampoco Con esto ya vamos a ganar madera por segundo Vamos con los Spearman Mira, si con eso ganamos madera por segundo Vamos con los Spearman Vamos a ir por aquí Un poquito de casas, un poquito de tal Un poquito de población Un poquito de todo Un poquito de todo Nada, este es el comienzo Solo es el comienzo Vale, pues nada Vamos con todo esto De momento ganamos 0,9 comida por segundo Vale, no tengo casas Vamos a hacer más casas Aunque se van haciendo solas Con la madera por segundo Pero bueno Vamos a ir haciéndolas nosotros Dándole click Y va más rápido Vale Tenemos el Spearman Perfecto Ya tenemos desbloqueadas las misiones Venga, vamos a ver Que misiones tenemos Tenemos Un Pastur que me da más capacidad de soldados O tenemos esto que me da Más madera por segundo Pues más capacidad de soldados Creo que me puede venir bien Así que vamos con esta misión Primero Vale Después Aquí podemos poner Un trabajador más Que siempre viene bien O esto que no sé lo que hace Así que vamos con el trabajador Que siempre viene bien Y aquí Pues un trabajador más Que siempre viene bien O Esto que me da Más comida por segundo Del molino Vamos con esto Que me va a dar Un trabajador más Que siempre viene bien Vale Pues con esto Seguimos avanzando Vale Vamos a hacer el Spearman Para cuando venga el mamut Estar preparados Ya con el Spearman Vale Por cierto Tengo que seleccionar Tengo que seleccionar Investigación Vamos a ir con más comida por segundo Creo que es la mejor opción Y después las murallas También puede estar bien Venga Vamos con ello Vamos con ello Ya tenemos el Spearman Por aquí Tenemos casas Ah puedo tener hasta dos Spearman Es verdad Vamos a Mira Salen bárbaros Tenemos porque Porque han salido bárbaros Porque tenemos 51% De posibilidad de crisis Venga Pues hemos matado a los bárbaros Vamos a tener preparados Spearman Para cualquier cosa Que pueda pasar Hemos desbloqueado un héroe Que ya veremos Cuál es Más adelante Venga Vamos con dos Spearman Tener siempre Esto lleno de soldados Por lo que pueda pasar Llegar a 20 población Hecho Vale Tenemos dos Spearman Vamos a ir creciendo población Las casas irán creciendo solas Aunque la población también Pero bueno Si le damos clics Va un poco Más rápida la cosa Vamos con ello Vale Tengo casi investigado El tema de la comida por segundo Llegar a 50 población También lo tenemos hecho Vale Tenemos el cattle Vamos a ir con las murallas Que siempre pueden venir bien Vale Subimos un poquito la madera Un poquito la población Un poquito de cada Ya tenemos casas Así que vamos a subir la población Y bueno Pues poco a poco Poco a poco No sé si hemos desbloqueado La era clásica No sé si puedo mirar aquí No No he desbloqueado La era clásica todavía Le di mal Le di mal Al tema de investigación Bueno Jugamos otra partida En esta era Y En la próxima Jugamos en la era clásica Desblocaremos puntos En esta partida Y ya está En la próxima Jugamos ya con la era clásica Desbloqueada Que Que se nos van a desbloquear Nuevas cositas Nuevos recursos Nuevos edificios Y de todo Vale Vale Ha salido fuego Hemos acabado con el fuego Vamos a hacer un Spearman Para cuando venga el Mamú Hemos desbloqueado el Hillfort Vamos con el aserradero Ah Y que tengo bárbaros también Tengo bárbaros también Vamos con los bárbaros Nos llevamos Donde esto Nos va a venir un Mamú Y nos estamos preparados Vale Bueno Hemos desbloqueado Cositas Como más madera por segundo 108 de población Vamos a necesitar casas Y Esto Un dilema Venga pues Que empiece una crisis Cuanto más crisis hagamos Más monedas nos pueden dar Al final Que empiece una crisis No sé si estaré preparado Estaba preparado Venga Vamos a hacer Spearman Para próximas crisis Estar preparado Vamos a seguir avanzando Por aquí Ah Ah que estamos con el Vale Estamos con esto Estamos con esto Con este Y con este Vale Perfecto Vamos a hacer Spearman Para estar preparados Porque hay 58% De probabilidad de crisis Así que hay que estar preparados Para cualquier cosa Vamos a hacer casitas Población Que la población Está bajando la comida Tenemos el aserradero Vamos El catel No lo investigué ya El catel Ahí lo tengo investigado Claro que sí Vale Eso Más comida Vamos con esto Que me pide menos comida La población Así que Me va a venir bien Vamos con ello Y actualmente Estamos ganando comida Así que vamos a subir Un poquito de casitas Para tener casas de sobra También pues Al tener casas de sobra Podemos subir un poquito La población Un poquito de población extra Que siempre viene bien Y bueno pues Poco a poco Poco a poco Estamos en la primera era Todavía Pero bueno Tenemos De estos No sé si alguno Me mejora Cuento no Por cierto Una cosa que no dije En el episodio anterior Estos Se pueden Aquí Si juntas Todo de un mismo tipo Por ejemplo Todo de tipo común Se pueden juntar Para formar Uno Uno raro Y los raros Lo mismo Se pueden juntar Para formar Uno Uno común Pero Para juntarlo Me pedían recursos Como veis Pues los recursos Se consiguen Desmantelando Los que ya tenemos Así que Conseguimos recursos Por aquí Yo diría De desmantelar Casi todos No tengo un cuadrado El cuadrado No tengo nada Puesto en el cuadrado Este que me da 30 de manera Por segundo El otro Por segundo Y hago más daño En la crisis Que siempre viene bien Vale Perfecto Puedo activar esto Que es la autoconstrucción De momento No lo voy a activar No necesito La autoconstrucción Y lo que si puedo empezar Ya es con el aserradero Y el healford Vamos a hacer un healford Que siempre viene bien Tenerlo Por si viene alguna crisis Evitarnos daños Se hace con piedra Que de momento No produzco Si la tengo que hacer a mano Vale Hacemos el healford Vamos a hacer también El aserradero Vamos a hacer a Dando clics A mano Vale Tenemos el aserradero Lo tenemos activado Gastamos un trabajador Pero ganamos más madera Y creo que Merece la pena Porque actualmente Ganamos comida Vamos a subir más población Tenemos casas Para permitirnos Más población 134 población Vale Llegan bárbaros Acabamos con los bárbaros Y lo que si necesito Ahora Son spearman Por si Vienen más bárbaros Claro Me dan oro A hacer spearman Por si acaso Vienen más bárbaros Que siempre Muy bien Vale Tengo dos misiones hechas Ahora les daremos Vale Llegar a 100 Y derrotar bárbaros Vale Perfecto Tengo esto investigado Esto me da Más comida todavía Vamos con El Esto que me daba Más capacidad de soldados Y me va a venir bien Más capacidad de soldados Por supuesto Que me va a venir bien Podemos usar esto Para construir un montón De casas Y seguir consiguiendo Población por aquí Vale Un más madera por segundo 135 población Pues mira Nos han venido bien las casas Para toda esta población Y tenemos esto Que 90 euros Pero menos ganancia de madera 180 casas Y una crisis O 90 vagamundos Vamos con 180 casas Y una crisis Creo que me puedo Matar una crisis Ponemos esto Que no nos hagan daño Y mira No hubiese hecho falta Al otro No hubiese hecho falta Al Hillford Vale Vamos con Spearman Vamos también a poner De estos Nivel 3 de este Nivel 3 de este Y nivel 3 de este Venga Y nada Necesito Spearman Necesito Spearman Y el Y las murallas Un par de Spearman Vale Tengo esto Con lo que puedo tener ahora Bueno Hasta que no lo construya No Vamos con los barracones Vamos a ir por lo militar Primero Que es importante tenerlo Vale Vamos a ir con el Hillford En la murallita Tengo mucho espacio libre Y no estoy ganando Suficiente comida Estoy ganando toda la comida Que me gustaría De hecho estoy perdiendo comida Vamos a tener esto preparado El Hillford Vamos a empezar A construir esto Para poder tener Más Spearman Porque mira No paran de salirme Crisis Vamos a poner los Spearman Rápido Vamos a evitar Esta quemada De casas Que no me viene muy bien Y Acabamos con la crisis Me sale otra crisis Uff Ah no 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 Me ha salido otra Vale Vamos a prepararnos Spearman Por si nos sale otra Hay que estar preparado Para cualquier cosa Vale Tengo espacio libre De momento de comida Vamos un poco mal Tenemos esto investigado Vamos a ir Como más Vale Tenemos esto también Más comida por click O más piedra por click Más comida por click De momento Tengo que hacer esto Vamos a subir un poco de comida Quiero hacer esto Para tener más capacidad Para más Spearmans Porque se nos puede complicar la cosa Tener más Spearman preparados Siempre puede venir bien Vamos a dejar de dar click un momento A ver si sé que nos quita esto Que esto nos sube la probabilidad De crisis Y no nos interesa Vale Vamos a ir con más piedra Por segundo Vale Vamos a cambiar A Spearman Ahora Tenemos el campamento También Tenemos Spearman Campamento El fuerte Voy a tener hasta dos fuertes Ahora Claro Ah no tengo fuerte No tengo ninguno Pues necesitaría tener un fuerte preparado Para evitarme daños Por ejemplo El daño de estos bárbaros A ver si consigo el fuerte Para evitarme ese daño Bien Y cambiamos rápidamente A Spearmans Que necesitamos Para acabar Con estos Bárbaros Bien Bien Cogemos todos los bonus Vale 180 euros Tener madera por segundo Comida Necesito la comida Vamos con la comida Vale Vamos con los Spearman A reponerlos Podemos tener hasta 5 Vamos a darle aquí Y hemos conseguido Casi todos Vale Necesito Hilford También Vamos a hacerla El Hilford Me estoy quedando sin comida Cuidado con eso El Hilford Esto Me daba Eso me daba comida Vale Con eso me solucionan Los problemas de comida Tenemos esto Vamos a seguir avanzando Vamos con el Arqueros O más comida Vamos con la comida Que es más importante Yo creo Vale Tenemos todo preparado Por si nos atacan Vamos a seguir Terminando esto Mira esto ya está terminado Espacio más Para tropas Un trabajador más Y un trabajador más Que siempre Viene bien Bueno Los tengo que terminar Para que me den eso Eso bonus Vale Vamos a construir el encamment Construye solo Si le damos aquí Vamos a avanzar bastante En su construcción Tome de la población Lanzamos en la construcción Del encamment Vamos a dar unos clips Para que vaya más rápido Ahí estamos Y ahora podemos tener Más de estos Tenemos un trabajador aquí Que lo tendría que tener Pero me estoy quedando Sin comida Es un problema Me he gastado Se empieza a complicar Me he gastado Tres Spearman Necesito más murallas También Vamos a recargar Spearman Primero Vale He conseguido esto Que me da más daño Eso me va a venir bien Vale Más comida Eso me viene bien Vamos con los arqueros También Para tenerlos desbloqueados Con el Hillford Vamos a hacer más Para estar preparados Para cualquier crisis 72% probabilidad de crisis Cuidado con eso Lo puedo bajar con esto Tengo esto también Y esto Un montón de héroes nuevos No sé si me interesa Estos los tengo que mirar Más detenidamente Como se me quedan guardados De una partida a otra Los puedo mirar Los puedo desmantelar Los puedo Los puedo Juntar Para formar otros nuevos De hecho Voy a desmantelar Algunos Voy a desmantelar Un par de ellos Que me den recursos Para después juntarlos Ya los juntaremos Ya los juntaremos Para que lo veáis Lo que me interesa Ahora es continuar Hacemos otro Hillford Estamos bien Ahora mismo Quizás de comida No Vale Estamos más o menos bien Podemos Traer más población Eso no me trae Problemas de comida Eso sí Pero podemos comprar Esto que nos da comida Por segundo Con el oro Con ello estamos bien De comida Estamos bien despacio Lo tenemos todo Lo tenemos todo Gente Solo hay que Disculpad que estoy Un poco malo Creo que Continuar subiendo Población Vale Vamos a desbloquear El molino Me ha dado Disculpad Voy a beber Un poquito de agua Vale Tenemos Las misiones Completadas 206 De población Una carta random Mira Me dan oro Gratis Durante 5 minutos Ahí no puedo hablar Venga Vamos con ello Que más Que más quiero Casitas Que se están haciendo Vale Se está desbloqueando El molino Para Solucionar Problemas de comida Y con ello Pues Estaremos bien Vamos a hacer casitas Para tener casitas De sobra A darle aquí Y se hacen un montón Ya tenemos casitas Vamos a darle a la comida Que estamos teniendo problemas De comida Por cierto Vamos a darle aquí Porque ya puedo subir De nivel Esto Me da capacidad Para un soldado más Esto que me da Un trabajador más Que me va a solucionar Bastante los problemas De la comida De la comida Vale Si Si puedo hablar Pues continuaré Vale Vamos con este Que me da capacidad Para un soldado más Me parece bien Este me da capacidad Para un soldado más Me parece bien Pero me sube mucho El riesgo de crisis Este me da Más comida por segundo Esto me viene muy bien El molino Que me dé más comida Por segundo Vale Vamos con eso Vamos con eso De momento Vale Tengo capacidad Para un arquero más Vale Estamos preparados 6 arqueros 4 murallas Creo que estamos preparados Desbloqueado Desbloqueado el molino Que lo haríamos ahora Vamos a hacer primero Al arquero Venga Hacemos el molino En un momento Que necesita piedra Y bueno Pues Vamos a Vamos a intentar Desbloquear Esta vez si La La segunda era La segunda era Verdadera Par de arqueros Solucionamos El problema Vamos a Reponer arqueros Que siempre está bien Tener a los arqueros Preparados Por cualquier cosa Que pueda pasar Vale Arqueros Preparados Y si Vamos con el molino Gano piedra Por segundo Pero muy poca Es más rápido yo Haciendo clics Mercado desbloqueado Y vamos con la ascensión Vamos con la ascensión A ver si Terminamos el molino El molino nos da comida Tenemos comida de sobra Y Bueno pues hemos empezado La ascensión Vamos a dejar de dar clic Por un momento Para reponernos Puedo conseguir Población por aquí Puedo activar La próxima habilidad Dos veces Para conseguir más casas Que no necesito Porque tengo Mucho espacio libre Por cierto Si tengo demasiado espacio libre Me da posibilidad De incendios también Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con eso Vale Cuando llega la mitad La ascensión Creo que me ataca Me ataca Una crisis gorda Hay que estar preparados Hay que estar preparados No estoy dando clic a nada Puedo conseguir más población Vale Me atacan unos bárbaros Acabo rápido con ellos Vamos a hacer Arqueros Podría hacer Podría haber hecho el mercado Con la que ya estoy viendo Voy a darle esto Para hacer los arqueros Más rápido Tenemos arqueros Venga Vamos a hacer el mercado Y me ataca La revolución neolítica Vale Voy a darle esto Voy a subirme el daño Muchísimo Me pongo esto Para evitar daños Subo esto Me subo el daño Necesito arqueros Necesito arqueros Gente Vale Me evito el daño Me voy a evitar el daño Otra vez Vamos a hacer arqueros Vamos con esto Con esto Vale Un arquerito más Vale Me evito el próximo daño Así que bien Vale Perfecto Revolución neolítica Lista Un héroe raro Un montón de madera Por segundo Y aquí podemos ascender Ya Podemos ascender Y pasar Vamos a coger los héroes Para tenerlos Para la próxima vez Venga Vamos a ascender Vamos a ascender Que quiero ver La era clásica Gente Quiero ver La era clásica Vale Ganamos uno Por ahí Otro por ahí Otro por ahí Otro por ahí Otro por ahí Por doce crisis Y oro No hemos llegado a mil ¿Verdad? No Vale Bien Aquí voy a comprar Vale Vamos a comprar La era clásica Por aquí tenemos Varias opciones Mira Incrementa el oro Con el que empezamos En 250 Vale 5 Es bastante caro El stone edge Solo vale 2 Esto que me dé Un trabajador extra Me parece más Mejor Más mejor Me parece bueno Me parece bueno Vale Vamos a comprar esto Y me quedo con 3 Y con 3 Solo lo único que podría comprar El stone edge Vamos a comprarlo Vale Me quedo con 1 Y con 1 ya no puedo hacer nada Vale Pues iremos desbloqueando cositas por aquí Y nada Pues vamos A empezar una nueva partida Esta vez sí Con la era Clásica desbloqueada Así que empezamos por aquí Como siempre Voy a hacerle stone edge Estación de piedra Vamos a hacerlo Vale Tenemos esto Vamos a hacer las herramientas Ya haremos el stone edge Vamos a hacer casas Que necesitamos Primero Vale Y ya sí que podemos Hacer el stone edge Vamos a ver Que es el stone edge No sé que me da exactamente Pero Me dará algo Algo positivo Espero 8% De conseguir De eso Por minuto Que no sé lo que es Es trigo Puede ser trigo No sé No sé Supongo que será positivo ¿No? Vale Los spearmans Necesitamos casas Vale Vamos a hacer casitas Desbloqueamos los spearmans Bueno esto Esto se va a alargar bastante Porque ahora Ahora sí que sí Hemos desbloqueado La era clásica Y fijaros Que el árbol de misiones Ha crecido Un poco Ha crecido un poco Ahora tendremos Muchas más cosas Tendremos muchas más cositas Que Que investigar Y mucho más Que avanzar Ahora tenemos casas De sobra Vamos a subir población Esto los puedo Los puedo Los puedo juntar Para que me den uno mejor No estoy juntando rares Los rares no Quiero juntar Los élites Que son los Del cuadro plateado Los junto Y me dan un rare No está mal Este me gusta más El que tengo Este también me gusta Más el que tengo Este también me gusta Más el que tengo Este Me gusta más El que tengo De momento Me gusta más Los que tengo Vale Vamos a seguir Pillando Bueno Subiendo la población Tenemos tres trabajadores Que está bastante bien Y más que trabajadores Que conseguiremos Conforme vayamos Aumentando la población Y hagamos misiones Que vamos a empezar Con ellas Lo que viene siendo ya Vamos con la comida Lo primero Vamos a hacer misiones Esta me da Para más Tener más soldados Me puede venir bien Ahora que se va a alargar Un poco más la partida O más madera Vamos con soldados Esto me da Un trabajador extra Vamos con esto Son siempre las mismas misiones Por lo que veo Si esta me da Más comida por el molino Y esta me da Un trabajador extra Vamos con la más comida Más comida por el molino Venga Vamos con esa Ahora que tenemos Los Spearman Vamos con ellos Vamos a crearlos Para estar preparados Para cualquier cosa Que nos venga Tenemos esto Que le damos Y nos da más Investigación Más rápida Ya tenemos Un 30% Posibilidad de crisis Pero bueno Tenemos dos Spearman Preparados A lo largo que venga Vamos a seguir subiendo Población Puedo bajar El riesgo De crisis Con esto Ahí hemos llegado 50 población Cogemos esto Me da un héroe No tenemos espacio Así que Vamos con población De momento Y Van a dar más comida Ahora Esta más comida Por trabajador Vamos con las fortalezas Que me pueden venir bien Para las crisis Vamos a dejarlas desbloqueadas Cuanto antes Mejor Sigamos subiendo comida Las casas se van haciendo Solas muy Poco a poco Pero se van haciendo Así que vamos de momento Con población Vamos avanzando En las misiones Y Tecnología investigada Vamos con el aserradero Podemos hacer esto Al principio Cuesta bastante Cuando tienes poco Poco número De cantidad Por click Y cuando no tienes Piedra por segundo Cuesta El hill for Comida Estamos ganando Muchísima Vamos a hacer casas Porque está subiendo La población Bastante Tenemos el aserradero Que lo podemos hacer Llegar a 100 de población Hecho Piedra por click Comida por click Los barracones Menos El granero Venga Menos Que la gente Consuma menos comida Me viene bien Vale Tengo El Tema del aserradero Vale Me vienen bárbaros Acabamos con ello Fácil Más madera Un héroe Esto y esto Cogemos esto Y seguimos Cogiendo Pues las mismas Misiones Pero esta vez En nivel 2 Y Tengo más investigación Vale Vamos a hacer el aserradero Tengo comida Así que me puedo permitir Tener un trabajador Trabajando en el aserradero Sin problemas Necesito casas Puedo construir Spearman Vamos a hacer los Spearman Primero Por si acaso Vale Y ahora casitas Ok La comida va creciendo Bastante rápido Va creciendo la población Sola Así que Bien Tenemos 3 de estos No sé si alguno Me interesa En principio No No me interesa Ninguno En principio Vamos a seguir Haciendo casas De hecho Mira Podemos hacer un montón De casas con esto Un montón de casas Porque la comida Me va a subir En cuanto termine esto Ahí está Vale Perfecto Vamos con los barracks O con el granero Para tener más soldados Vamos con el granero Para tener más soldados Que creo que es Algo importante Vale Tengo bastantes casas Así que creo que puedo subir Un poquito De población Ahora mismo Vale Voy a dejar de hacer Click Por un momento Que tengo que estar Subiendo el riesgo De crisis Y eso Pues estará complicado Vale La población De las casas Van subiendo De todas formas Automáticamente Tengo mucho espacio libre Así que vamos a subir Un poquito más de población Vale Tenemos esto hecho Vamos con Los barracks Y vamos con esto Que lo vamos a hacer Lo antes posible Para tener más números De soldados Disponibles Para próximas crisis Estar preparados Dejar de hacer Click Por unos momentos Aunque quiero estar Preparado para esta crisis Creo que cuando se firman Será suficiente O eso espero Así que vamos a hacer Hacerlo rápido 200 de población Aunque se va muriendo La gente No sé por qué Vale Bárbaros Muertos los bárbaros Hacemos esto Con ello podemos tener Ahora un montón De Spearman Que vamos a hacer ya Por aquí Esto hecho Esto hecho Esto hecho 180 por probabilidad Crisis O 40.5 De comida Vamos con 4.5 De comida Vale Esto hecho también Los barracks Vamos con Más comida por click O no Más piedra por click Que me va a venir bien Para los barracks Vamos a tener Primero los Spearman Preparados Vamos con la comida Vamos a seguir avanzando En esto Nivel 3 Nivel 3 Y nivel 3 Vale Vamos a ver si podemos Terminar los Spearman Tengo muchos clicks Hechos De comida Vamos bien De momento Hacer los Spearman En cuanto antes Los tengamos Hechos mejor Llegará 200 De población Hecho Tengo los 5 Spearman Podemos estar Un ratito Mientras Hacer El encambio Que me va a dar Pues más murallas Vale Esto me va a dar Más piedra Por click Vamos con el flower Más comida por click Que me puede venir bien También Claro que Subir la población Rápido Y bueno Vamos poco a poco Vamos poco a poco Vamos a hacer el encambio Vamos a hacer click Para que se haga más rápido Eso sí que sí Creo que lo tengo Cuanto antes Vamos a ganar población Con esto El encambio Lo podría haber hecho Con esto más rápido Pero bueno Vamos a hacer Hillforce Ahora tenemos Más click Por piedra Así que lo haremos Más rápido Esto investigado Vamos con Vale Hemos pasado ya Casi a La siguiente Era la clásica ¿No? Vale Vamos con el molino O con los arqueros Vamos con los arqueros Quiero estar bien preparado Militarmente siempre Vale Vamos a hacer Los hillforce Preparados Hacemos la habilidad De que nos sube el daño Por si nos viene Una crisis gorda Vale Pues nada Lo dejamos así De momento El asunto Se está haciendo esto Todo bien Puedo subir un poquito La población Los hats Población Hats Un poquito de todo Va a tener siempre Espacio libre Para que entre Más población Si le doy aquí Pues quiero tener Espacio libre Vamos a dejar De hacer click Por unos momentos Para que baje El contador este Tiene al menos Tres forts Los tenemos En breve Se desbloquean Los arqueros Pero no los voy a tener Para estos Vamos a darle aquí No había hecho falta Darle ahí Pero bueno Le hemos dado Vamos a hacer Spearmans Que son necesarios Vamos a darle aquí Pum Y se me hacen Casi todos Esto, esto, esto Y esto 180 vagabundos La crisis O 20% Velocidad de investigación Vamos con Velocidad de investigación Vale Vamos con esto Vamos con el Hillford Estar preparados Para cualquier cosa Que pase Vamos a avanzar En misiones Ya La 4 de esta La 4 de esta Y la 4 de esta Vale Estamos bien Vamos a Población Que no lo podemos permitir Lo de madera Me lo voy a guardar Para cosas más importantes Que casas Vale Esto completado Y bueno Vamos bien Tenemos los arqueros Y mira justo Hay fuego Acabamos rápido Con el fuego Y vamos a ir Con otro arquerito Para estar siempre Preparado Para lo que venga Vale Investigación Por cierto Vamos más comida Por trabajador O el molino O el molino Una de dos Me vienen bien ambas Vamos con el molino Primero Tenemos al arquero Preparado Vale Vamos a hacer casitas 367 Población Que está bastante bien Tenemos 4 nuevos De estos No está mal Pero me gustan más Los que tengo Vamos a quedarnos Con los que tenemos Vale Tengo demasiado Espacio libre Así que vamos a hacer Población Creo que va a tener Problemas de comida Dentro de poco Pero cuando hagamos El granero Se solucionará Que se está investigando ¿Verdad? Si Se está investigando El granero Se nos está investigando El gran granero Vale Vamos a empezar A tener problemas De comida Estamos perdiendo Comida por Por segundo Fuego Esto me va a tener Que hacer Hacer arqueros Hacer arqueros Preparados Vale Granero Investigado Vamos con esto Más comida por segundo Que estamos teniendo Problemas de comida Y hasta que no hagamos El granero No se van a solucionar Dejamos arqueros Preparados Que es importante Siempre tener arqueros Preparados Y dejamos Esto Bueno Le tengo que dar yo Click Para que vaya rápido El molino A darle unos clicks Al molino Viene en combate Tocho Voy a Ponerme el daño Mucho daño Mucho daño Madera Esto Esto Y esto 180 casas Una crisis 90 vagabundos O 90 euros Vamos con 90 vagabundos Vale Y con esto Ya podemos Tener Mira Un ejército más Un trabajador más Que es más comida Y el molino Y el molino Producirá más Así que necesito Hacer el molino Y bueno Por aquí vamos a Ver Pues esto Me da un trabajador más Esto me da más madera Vamos con otro trabajador más Esto me da No Esto me da un trabajador más Eso me da Un soldado más Esto sí que me da Un trabajador más Esto me da más madera Un soldado más Vamos con un soldado más Esto no sé lo que es Vale Cuando tenga la quarry Me va a dar más Más piedra Por segundo Y esto Uno más de capacidad De fuerte Esto me gusta más Me va a meter mucho Riesgo de crisis Y puedo pasarlo mal aquí Esto es lo mismo de antes Pues prefiero Uno más de capacidad De fortaleza Y esto pues Un trabajador más Me he metido Pues un montón De riesgo de crisis Eso pues es un problema 90 vagabundos Por aquí Necesito arqueros Antes de hacer el molino Vamos a darle aquí Para hacerlo más rápido Investigación Más comida Bien Vamos con el mercado No, no le he dado al mercado Ahora le he dado al mercado Vamos a tener 6 arqueros Preparados Por lo que pueda pasar Y el molino Y puedo hacer más fortalezas Y arqueros Y cosas, eh Vale, cuidado Fuego Voy a gastar 2 arqueros Quiero tener el molino Hecho cuanto antes Aunque de comida vamos Bueno, no vamos tan bien De comida Vamos a hacer el molino Cuanto antes Para solucionar Problema de comida Uff Voy a dar esto Para protegerme Vale, vale Ha sido más fácil De lo que me esperaba Pues ahora Quiero arqueros Que solo tengo 2 Prefiero arqueros Que solo tengo 2 Vamos con arqueros Y Tenemos el mercado Desbloqueado Y esto sería Pues ya pasa A la próxima era A la era clásica Vamos a Investigarlo Vamos a tener Arqueros preparados Arqueros y fuertes Preparados Siempre Por lo que pueda pasar Vale El molino me gustaría Tener Aunque me gustaría Tener primero Un fuerte Preparado Vale Vamos a dejar De hacer click Por un momento Que baje el riesgo De rebelión Y Y a ver si podemos Hacer el molino Tengo que hacer El mercado también Pero el molino Sobre todo Interesante Cuanto antes Y crezca la población Un poquito más rápido Venga Vamos a darle los click Para hacer el molino Tengo un molino Ahí la población Ahora crece rapidísimo Perfecto Tenemos esto Más piedra por segundo Esto es oro Pero menos madera 180 casas Es una crisis Y una crisis O 90 Vamos con vagabundos Porque casa Nos tenemos De sobra Y De hecho puedo Darle esto Para ocupar casa Vale La revolución neolítica Darle esto Vamos a darle El daño extra Y vamos a hacer Arqueros Necesitamos Arqueros A darle esto Para hacer unos cuantos Vale Bien Bien Revolución neolítica Fuera Y me sale fuego Ahora Cuidado Vamos a darle esto Para que no me destruya A casas Voy a darle esto Para que me da arqueritos Y listo Bien Hemos pasado A la revolución neolítica Y ahora tenemos Pues nuevas investigaciones Tenemos nuevas investigaciones Gente Pero Vamos a dejar el episodio Por aquí Ya empiezan los edificios De la era clásica Vamos a ver este primer edificio Que es el adobe El adobe Esto Pues nos permitirá Construir casas Pues más Más mejores Más mejores Así que nada Pero Lo vamos a dejar por aquí Le vamos a dar la pausa Lo dejamos por aquí Continuamos en el próximo episodio En el que tendremos que hacer Arqueros Tenemos que hacer casas Pues mira Ahora mismo Por hablar Necesitamos casas Urgente De comida Vamos bien Así que podemos tener activados Los trabajadores aquí Y bueno Pues Nada Dejamos La próxima era Para el próximo episodio Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias por ver el próximo episodio! ¡Gracias por ver el próximo episodio!